Es más que clara la confiscación armada a los medios de comunicación confidencial esta semana y esta noche. Por tal razón, no hay motivos ni argumentos para continuar esperando más tiempo para la devolución de las propiedades, indica el periodista Carlos Fernando Chamorro. El Estado no tiene por qué esperar 11 meses y no lo ha devuelto. Lo que Rosales dijo es que están estudiando una sentencia. ¿Qué es lo que tienen que estudiar? Si ahí están las pruebas. La policía está ocupando de manera ilegal inmuebles que no tienen ninguna justificación. Hicieron un robo, que devuelvan los robados. En septiembre, por primera vez, la dictadura se pronunció sobre esto y le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaban estudiando esos recursos de amparo. Es lo mismo que dijo Rosales ayer. O sea, no hay absolutamente ningún cambio. ¿Qué es lo que están estudiando? Bueno, que simplemente que devuelvan los robados, que devuelvan los medios ocupados. ¿Lo pueden hacer hoy? Lo pudieron haber hecho hace un año. ¿O acaso están esperando que en el Carmen les den una orden para fallar en contra o para simplemente que sigan durmiendo esos recursos? Nosotros leímos la oportunidad a la Corte hace un año, hace un año de demostrar que son una entidad autónoma del Estado y fallar los recursos. Pero no lo han hecho. De manera que a mí no me interesan las palabras del magistrado Rosales. Lo que quiero ver son los hechos. Que la Corte demuestre que puede fallar con autonomía del Carmen un recurso de amparo. Por otro lado, el presidente del diario La Prensa aseguró que siguen sufriendo el bloqueo aduanero del medio de comunicación. Indica que seguirán informando de forma crítica y objetiva. No, no ha habido total, absolutamente no. No contestan, no dicen, no solo cualquier cosa que venga a nombre de la prensa, aunque sea un automóvil, pues eso queda bloqueado. Todo lo que tiene, todos los pedidos de la prensa están bloqueados. ¿Ustedes van a seguir haciendo periodismo crítico? Sí, mientras podamos. ¿Cuánto tiempo ya llevan bloqueados? No, más de un año. Marcos Medina, Noticias 12.